¿Quién me lo había de decir? De Jumilla a Santa Bárbara. Pues aquí estamos, a la Escuela Musical de los Germán, los franets. Pues sí, resulta que el presentador, que es un hijo, Pérez de Rivera, el artista, este también, papeles a gafas, papeles, papeles. Vamos para adentro. Digo yo. ¿Qué te tiene que ir también allí? ¡Só cara, só cara! Pues hay allá, que también estás aquí, y Samari, me digo, ¡hola! ¡Ves tú! Un carnaval, que pasen, tía, la peña de esta mierda que pasan, ¿eh? Ha hecho un sitio que era una de camela. ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, que me marchas, tío! ¡Qué pasen los trinta de camelón, ¿qué es?! ¡Consé camelón! No tienes camela, es un salgo de camela, ¿no? ¿Ya no tienes tres salgos de canela? Pues no, tenemos los... ¡Joder, trío, camela! ¡Consé camelón! ¿Qué pasa? Tú, tú eres el director y tal, ¿no? ¡Consé camelón! Hola, tío, ni camela, este. Es que no se utiliza, ¿no? ¡Eh, este es más. ¡Ahí mal que la... ¡Tío, sí, 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 sí... A que salgan al Paco o a conmigo yo. Eh, que te han ido a tomar delante, ¿no? Esperemos, esperemos a nadie. Aquí hay gente muy juvenil. No, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Que nos digan la verdad, que no nos engañen, que nos digan la verdad. Aquí hay gente que no es juvenil, por ejemplo, esta. No es muy juvenil, no eres, tía. Que te quiero, no, no pasa nada, que no pasa nada. Aquí hay juvenil y gente que se siente joven, tía. De corazón joven. Eh, Vane, tío, que te quiero, Vane. Te quiero. Dirigida de esta gente, tío. Por ahí, tío. Qué majo, tío. Qué buen tío, eh. Subidón, eh, subidón. Qué guapo, eh. Qué guapo, eh. Qué guapo, eh. Pero qué guapo, claro que sí, tío. Hostia, lo han mordao, tío. Que lo petan, tío. Que lo petan, tío. Qué guapo. ¡Gracias!